Soy José Vicente Pérez, estamos en el Máster MBA Executive de Fundesem. Hoy reanudamos las clases después del parón veraniego y lo hacemos en el Diario de Información, un sitio estupendo con Ángel, un profesor maravilloso, gerente de Diario de Información, asignatura o marketing estratégico, súper interesante. El beneficio de dar una clase fuera es que cambias tu ámbito de todos los fines de semana en el aula a algo nuevo, algo diferente y la verdad es que está bastante bien porque te rompe un poco el escenario de clase, aula y profesor como tal. Sabes que cuando estás en un entorno de estudiante, en Fundesem, en tu aula, es más didáctico, más de alumno-profesor. El acercarte al mundo empresarial, a una empresa como de la información, realmente sí que conectas el mundo académico con el mundo empresarial de una manera brutal. El valor del Máster en general es que los profesores son profesionales en activo, o sea, te van a aportar otra visión que sean un profesor universitario que tiene mucha formación y ellos encima, pues estos profesionales del Máster tienen esa visión de la universidad porque han hecho sus carreras, sus posgrados, pero además con la amplitud y con la experiencia de estar en activo. Entonces es bastante diferente y muchísimo mejor y más positivo para nosotros que realmente también estamos en nuestro mundo laboral y queremos ese feedback de los profesores que están ahora mismo trabajando. Sí, ahora Ángel cuando acabemos un poco el break de café de rigor nos va a hacer una visita por todas las instalaciones para conocer de primera mano qué es la información y qué es el grupo de personas que lo compone. Gracias.